Doctor Enríquez, bueno, lo hemos visto que está participando de un plenario de comisiones, la de justicia y legislación penal específicamente, en la cual se debate un fortalecimiento de la justicia federal argentina. ¿Qué es lo que nos puede decir, qué reflexiona respecto de lo que ha visto y qué cree que hay para destacar, pero también, por qué no, qué hay para criticar? Creo que es un primer paso, lamentablemente esta situación se viene registrando hace muchísimos años y parecería que recién, cuando ocurren hechos de esta naturaleza, como fue el ataque al supermercado de la familia política de Messi y tiene repercusión internacional, recién entonces reaccionó el gobierno. No reaccionó cuando mataron a aquel Gino Montenegro, que tiraron su cuerpo con un mensaje mafioso en la puerta de la cancha de News & Voice y cuando Virginia Ferreira, una profesora de danzas árabes, la acribillaron junto a su madre, esperando el colectivo. Pero en buena hora que por lo menos se tome conciencia de esto, aunque es solamente un paliativo, creando un cargo de juez en donde se soluciona problemas. El problema es multidisciplinario, el problema es que abordarlo de un Estado que ha quedado ausente, el problema es de un Estado bobo, paquidérmico, que no supo para solucionar los temas y que permitió que las organizaciones narco avanzaran y se tuvieran que repregar las organizaciones barriales, los putos y los políticos, todos aquellos que realmente se servían como una polea de transmisión entre las necesidades de la gente y el Estado. El Estado abandonó su función y por eso vemos también que se está haciendo justicia por mano propia, como este chiquito de 11 años que fue asesinado vilmente. Fueron a balear una fiesta de cumpleaños de niños. Y entonces, bueno, la reacción que vimos con saqueo, con derribar el búnker, es la reacción de la gente cuando el Estado está ausente, cuando llegamos a un Estado de anomia, donde no se respetan las leyes, donde, ¿cómo es posible que esa autovía, esa hidrovía, mejor dicho, de 3.800 kilómetros, que es la hidrovía del río Paraná, donde no solamente se hace el contrabando de soja, sino que también por ahí circula la droga. Y esto no es que estas bandas criminales se circunscriben a la droga exclusivamente. Estas bandas criminales también están en el tráfico de órganos. En el tráfico de personas, en el tráfico de armas. Cuando en algún momento fue Patricia Bullrich, en el año 16 o 17, que hizo una labor ímproba en la provincia de Santa Fe, y particularmente en Rosario, no obstante eso, hubo madres de chicos, las madres del Paco, que le venían a decir que sus hijos eran soldaditos del Paco, y que por favor no se combatiera, porque era la única manera que esos chicos llevaban el sustento a la casa. Mira hasta dónde hemos llegado, que las propias madres entregaban a sus hijos para de esa manera tener los recursos que no se podían obtener de otra manera para el sustento diario. Y esto es consecuencia de una política social de un Estado que ha abandonado a su gente. Y esto se ha profundizado, obviamente, a mí cuando me dice el señor Aníbal Fernández que nos han ganado, yo digo, de 20 años que gobernó el kirchnerismo, él ocupó por lo menos en 16 cargos en distintos lados. Cuando interior dependía de la policía, él estaba en interior. Cuando él estaba en justicia, añadió a justicia seguridad. Entonces, estos problemas nosotros los veníamos procrastinando en el tiempo. Y hoy vemos que esto ya es, después de esas últimas escenas, que vimos ayer, ese bunga que se derribaba a la gente, la gente llega a tomar justicia por bono propio porque no hay respuesta al Estado. ¿Cree que debe haber alguna participación mayor? Incluso, digo, como usted dice que es multidisciplinario y que las materias son variadas, en este caso el tema de tratar los lavados de activos y que la UIF haga lo que tiene que hacer por su lado, porque no escapa que en Rosario hay una cantidad de financieras que es mucho mayor que a la que tiene cualquier ciudad grande de Latinoamérica y parece ser que acá no está pasando nada. Por supuesto, porque la UIF para lo único que sirvió, desde que asumió Carlos Cruz y después con su sucesor, era para presentarse y insistir las causas de Cristina exclusivamente. Para eso sirvió la UIF. La UIF no ha investigado. Y este tema es un tema porque operaciones sospechosas tiene que intervenir la UIF. ¿Cómo puede ser que yo tengo la escribanía de mi familia, de mi mujer, en esa escribanía, cuando hay una operación que puede oler a perfume de que hay un lavado, no solamente mi mujer está obligada a denunciarla como escribana o como cualquier otro escribano, sino que además interviene la UIF. Y acá es como puede ser que no. Y muy bueno apuntado a lo que usted me ha preguntado. La cantidad de financieras que pululan en Rosario, como no pululan proporcionalmente ni el comercio de otros lugares ni tampoco la cantidad de población que hay allí. Bien, será materia como para tratar de investigar un poco más ampliamente. Digo, porque a lo mejor una constructora, una inmobiliaria, muchas veces es un sujeto de derecho con un nombre de fantasía que muchas veces no tiene el historial que un buen ciudadano le pueda reconocer. Seguro, seguro. Eso seguro también. O sea, muchas veces son empresas, en muchos casos, empresas fantasmas. Esto por eso me pareció muy atinado en algunos conceptos que tuvieron algunos diputados, como por ejemplo el diputado Juan Martín, la diputada de Los Penatos, la diputada Camaño, el diputado de distintas veredas políticas, el diputado Esteves, me pareció muy atinado esto, el diputado Tarbajal. Y digo lo de, en el caso de Los Penatos, de Silvia, porque ella apuntó al tema de caucidad del dominio, que es esencial, apuntó a que venga Garrigó de Rébori, porque también está el sistema penitenciario. ¿Cómo puede ser que estuviéramos por darle mil millones de inversión en fibra óptica para las cárceles? Cuando sabemos que hay una red subterránea, la red oscura, por la cual circulan los tráficos de estupefacientes, los comercios vinculados con el tráfico de estupefacientes y armas. Sí. Ahora, también hay cosas que llaman la atención, porque, por ejemplo, parece ser que no se terminan de sincerar cuando los gobiernos nacionales van a determinadas intendencias y tratan de ver con el intendente o con el presidente común a llegar a un acuerdo para que algún plan de vivienda se instale. Los bancos de tierras nunca están blanqueados o nunca se sabe qué es lo que se tiene y después aparecen grandes complejos de contorres construidos, mientras que quedaron allí guardados toda esa referencia o datos territoriales de cada una de las jurisdicciones comunales. Bueno, la corrupción que muchas veces se realiza en el otorgamiento de permisos de construcción a grandes emprendimientos inmobiliarios también es algo que muchas veces hay que investigar, algo oscuro, porque en muchos casos incluso no tiene infraestructura necesaria para poder satisfacer los requisitos de pavimentos solados, agua, corriente eléctrica, etcétera, cloacas, y sin embargo se construyen. O sea que acá también es otro tema para investigar. No son telefantanas. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.